Saludos amigos directamente desde el Club Out de los Leones del Escogido que consiguen la victoria en el día de hoy para pasar a la final Pedro Siriaco, el motivo, el momento a la final número 29 a partir de este miércoles con los Tigres del Liceo. Nosotros tenemos un buen equipo y tenemos fe en Dios primero, fe en cada uno de nuestros compañeros, en la unión que tenemos, por eso estamos aquí ahora mismo, por la fe, la unión que tenemos como equipo, eso nos hace estar donde estamos ahora mismo. Pedro, ¿cuál fue la actitud para este partido? Porque ustedes vienen de ganar varios partidos este fin de semana, empatan con los toros el sábado y sin embargo logran otra vez la victoria. Tenemos mucha fe, como te dije, unión, confiamos en Dios y confiamos que tenemos buen equipo, esa es la motivación que tenemos cada día nosotros y el soporte que nos da cada uno de los jugadores, el que está jugando, el que no está jugando, los coaches, los fanáticos, el gerente, los otros equipos, eso es lo que nos motiva cada día. Mira cómo está toda la gente aquí. Somos escogiditas y no tenemos miedo. ¿Qué se puede esperar para esta final del miércoles? Vamos a jugar duro como lo hacemos cada día. Y estar unidos y tener fe en Dios y lo que va a pasar, tiene que pasar, pero nosotros vamos a dar 100% y jugar duro cada día. Gracias, Pedro. Las palabras de Pedro Sidiaco.